Prefiero soñar, ser alto y capaz, y que de mi afán segura estés Da igual tu lugar, que habrás de iniciar, tú cuentas conmigo, ya lo ves Prefiero ser siempre una parte de ti, vaya honor Si, soy junto a ti, mejor Da igual el lugar, confío sin más, estando contigo soy tenaz Sabré qué hacer, sabré qué decir, sabré qué palabras usarás Y es que en esta vida, lo que añoro es que siempre me des calor Yo junto a ti, prefiero vivir bien Amén